Hola, soy David Herosa, me dedico a la docencia y el desarrollo de videojuegos utilizando Unity y os voy a enseñar cómo aplicar el concepto de pool de objetos a un videojuego que se encarga de crear y destruir de forma constante muchos muchos objetos, en este caso, balas. Tengo aquí un proyecto de Unity en el que podemos ver que tenemos una nave, un controlador muy sencillo, se encarga simplemente de obtener los ejes de la entrada y aplicarlo a la nave asegurándose de que no se sale de los bordes de la pantalla y además cuando pulsamos la tecla espacio, mientras la dejamos pulsada, va creando balas, este objeto que se limita a una vez que se ha creado moverse en vertical hacia arriba hasta que pasa cierto tiempo, hasta que pasa en este caso un segundo, tienen un tiempo de vida de un segundo. Al segundo desaparecen. Vamos a ver el código de estos dos objetos. La nave pues tiene un atributo Bullet Prefab con la bala que tiene que crear, el punto desde el que dispara, la velocidad que se mueve y dos atributos para guardar el ancho y el alto de la cámara para no salirnos de los bordes. Recogemos la entrada, restringimos la posición nueva a los bordes de la cámara y nos movemos a posición. Y aquí viene lo importante, mientras mantengamos pulsada la tecla de espacio, vamos a instanciar a crear un objeto nuevo del tipo Bullet, de este prefab que hemos especificado antes. Con lo cual, si mantenemos pulsado espacio, en cada frame vamos a instanciar un objeto nuevo de tipo de este tipo, del tipo de la bala. Vamos a ver ahora el código de la bala. El código de la bala es muy sencillo, tiene dos propiedades. Velocidad a la que se va a mover y tiempo de vida. Cuando se inicia el script, el componente, decimos que queremos autodestruirnos cuando haya transcurrido el tiempo de vida de la bala. De forma que, si el tiempo de vida son cinco segundos, a los cinco segundos se autodestruye. Y en DATE, lo único que hacemos es movernos hacia arriba a la velocidad que hemos especificado. Como podéis ver, tanto la nave como la bala están utilizando constantemente los métodos INSTANTIATE y DESTROY. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto al que vamos a llamar PULL. Este objeto, este componente, se va a encargar de precrear muchos objetos de tipo bala, de forma que cuando nuestra nave necesite balas, se la vamos a dar, en lugar de estar creando balas constantemente. Así que vamos a crear lo que me gusta denominar un singleton para pobres. GET PRIVATE SET Ahora en el AWAKE Decimos que PUBLIC VOID AWAKE Que la instancia es igual a THIS Aquí vais a ver algunas malas prácticas, ¿de acuerdo? Es un vídeo muy rápido, no me lo tengáis en cuenta. INITIAL AMOUNT Cantidad inicial que queremos crear, voy a decir que se crea en 100 Y después de asignar la instancia, vamos a decir que se rellene el PULL Y rellenar el PULL es decir que por Por cada uno de los objetos que hemos dicho que queremos crear Vamos a instanciar El prefab El prefab, si soy capaz de escribirlo Instanciate Instanciate Prefab Ah, perdón, que lo he puesto aquí en plural Este objeto lo vamos a desactivar Y lo que vamos a hacer es que Bueno, no vamos a tener los objetos directamente ahí desperdigados En memoria Sino que los vamos a referenciar Nos los vamos a guardar en una lista Una lista de GameObjects Lo voy a llamar PULL Igual New List De GameObject Y este objeto que acabamos de crear PULL.add Este objeto GameObject Vale, ya tenemos Pre-rellena Nuestra lista Ahora necesitamos un par de métodos Que nos sirvan para que los objetos El resto de componentes de nuestro juego Nos soliciten objetos Un método get Un objeto que vamos a devolver Y si este pull Tiene algún elemento Lo que vamos a hacer es Coger Esto es una pequeñísima optimización PULL.cont Menos uno Vamos a coger el último elemento Y vamos a eliminar El elemento que esté En la última posición De esta forma Evitamos que la lista Tenga que Reordenar Los elementos De acuerdo Si la implementación es un array Tendríamos que reestructurarla Si fuera una lista enlazada Pues no tendríamos ese problema Ahora, ¿qué ocurre? Aquí estamos diciendo Que mi pull Tiene suficientes objetos Pero, ¿qué ocurre si no tiene suficientes objetos? Pues que Tendríamos que crear Uno nuevo Instantiate Prefab Lo activamos Antes de devolverlo Y Lo devolvemos al objeto Ahora necesitamos Un método Que permita A los objetos Que estén utilizando Las instancias Que tenemos En nuestro pool de datos Devolverlos Una vez que ya lo han utilizado Para ello Un método Public void Que Me permita devolver Un objeto Concreto Y lo que haremos Cuando nos devuelva Un objeto Será en primer lugar Desactivarlo Y en segundo lugar Añadirlo De vuelta Al pool Con esto ahora Necesitamos Modificar Nuestros 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 controladores Tanto de la bala Como de la nave En el caso De la nave Ya no necesita Instanciar Nuevas balas Lo que necesitamos es Pedirle Al pool Que me dé Una nueva bala Y bueno Directamente Puedo decirle Que su posición Inicial Es Shot point Punto Position La bala Si se tiene que complicar Un poquito más Ahora necesitamos Que cuando este objeto Se active Ya no lo destruimos Directamente Sino que vamos a Iniciar Una corrutina Return To Pool Corrutine Y en Numerator Que lo único que haga Sea Esperar Wait 4 seconds El tiempo De vida Que tenga Y una vez Que sea Perdón Una vez Que se ha Consumido El tiempo De vida Decirle Al pool Instance Return Game Object Se autodevuelve Al pool De balas Volviendo a Unity Pues tenemos que asignar El script del pool A algún objeto Así que Objeto pool Añadimos el script Prefab Que queremos utilizar Este del láser Y queremos Prereservar 100 unidades Le damos a play Vemos que se han creado aquí Todas las instancias De las balas Si ponemos El inspector En modo depuración Tenemos aquí El pool de balas Que son 100 Y veremos que a medida Que se consumen El pool Pues tiene un tamaño Hemos llegado A tamaño cero Es decir Ahora mismo Las balas Que se estén consumiendo No se están Devolviendo Hemos visto Que no las está Devolviendo al pool Debe haber algún Error en el código Vale OnEnable No onEnable Entonces no se estaba Ejecutando la corrutina Que devolvía La bala Al pool Ahora sí De hecho Ya podemos comprobar Como antes Se vaciaba el pool Porque no se devolvía Ninguna bala Y ahora Pues se queda En 40 Tenemos una reserva Siempre de 40 balas En el momento En que Dejamos de disparar Las balas Vuelven al pool Y se incrementa Hasta Volver a tener Toda su capacidad Esta técnica Es muy importante No solamente Para la gestión De memoria Sino para Ahorrar Esos Molestos picos De rendimiento Que surgen Cuando tenemos Un objeto Un juego Que está creando Continuamente Y destruyendo objetos Hasta aquí Esta pequeña píldora Si queréis saber Si queréis saber más Informaros Y conocer Sobre la API De Unity Y los componentes Cómo gestionarlos Y cómo crearlos Solo tenéis que Seguir este enlace Ok ¿Vale? ¿Vale?